Estás viendo Ecocultura TV Comunitaria. El octavo arte les da la palabra. Un proyecto de Grimes de Energías y Ecotv Comunitaria. Esto también hay que marcar. Las indemnizaciones fueron generadas por dinero del pueblo paraguayo, no por dinero de quienes robaron y dilapidaron todos los bienes del Paraguay. No por la recuperación de bienes de Malaví. No por la recuperación de bienes de Malaví, no se ha hecho absolutamente nada. Yo cuando leo la prensa en aquella época, en 78, 79, veo en casi cada página hay la expresión derechos humanos. Derechos humanos, hay un debate en la OEA sobre los derechos humanos. Se habla de eso. Cuando hablaba con sus compañeros de la lucha, ¿hablaba en términos, en vocabulario de derechos humanos? ¿O era algo diferente? No, yo te diría que nosotros hablábamos más de una cuestión de libertad. De libertad y de una búsqueda de una equidad. Pero en ese momento probablemente se incorpora al tema de derechos humanos, que nuevamente es incorporado por el Departamento de Estado. después de haber entrenado a todos los torturadores, vienen a instalar el tema de los derechos humanos. O sea que son terminologías que se van dando en diferentes procesos. Y bueno, de hecho, como un derecho humano, es la forma de vivir bien o la necesidad de estar en condiciones. Te diría que no era un término muy utilizado en nuestra época. Habló del soporto de Jimmy Carter, que fue muy importante. ¿Se recuerda de algo de específico que Jimmy Carter hizo? Yo tengo entendido que, a pesar de que no teníamos toda la información, hubo mucha presión sobre el gobierno paraguayo. De diferentes tipos. O sea, Paraguay vivía en gran medida a expensas o gracias a los subsidios y a las donaciones que le daban los Estados Unidos. Que en ese momento empiezan a recortarse como consecuencia de su política justamente de derechos humanos. Y en particular, la presión que se ejerció para que salgamos de libertad. Entiendo que no podía leer la prensa de manera libre, pero me dijo que la prensa en aquel entonces no fue libre y no fue crítica. Es algo desilusante. Había alguna que otra prensa crítica que también era circunstancial por cuestiones comerciales. ¿Puede explicarme? El diario ABC no participaba en los negocios que quería participar, entonces se convertía en crítico del gobierno. ¿Cómo le ayudaba económicamente a ser crítico? Le ayudaba económicamente a posicionarse como un referente de la sociedad paraguaya a través de la cual el periódico ABC era el que hacía las críticas o hacía público, cosa que hoy está haciendo pero también cuando no le salen los negocios con el Estado. O sea, en esa época el diario ABC o sus propietarios no tenían la relación comercial que hubieran querido tener con Strohner. Porque Strohner generalmente le beneficiaba a sus acólitos más próximos. Estás viendo Ecocultura TV Comunitaria. El octavo arte les da la palabra. Un proyecto de Grimes de Energías y Ecotv Comunitaria. Un interés comercial. Sí, la crítica de la prensa por lo menos. ¿Y última hora es la misma situación? Y última hora prácticamente en esa época creo que empieza. Última hora no tiene 40 años. No se joder. Había sí prensa que era prensa de la iglesia, el diario Sendero y el diario El Pueblo que era del Partido Revolucionario Federalista. Eran los dos medios y había otro que se llamaba El Enano que era un periódico del Partido Liberal Radical Auténtico del que después fue partido el Partido Liberal Radical Auténtico. Que eran los medios donde se denunciaban. El diario El Enano, me acuerdo, hasta llamaron el apellido, ahora me vienen. Es secuestrado, es secuestrada toda la edición porque en una edición denuncian el asesinato de una persona de apellido Farías que era afiliado al PLRA. Se secuestra todo el tiraje. Y en esa época, de hecho, no existía ni internet ni celulares. ¿Tiene una opinión sobre el caso Filartia? ¿Qué fue su impacto aquí? Como la gente hablaba del caso. Hablo del hecho de que el caso inmigró a los Estados Unidos. Ojalá no hubiera sido el único caso. Ojalá los otros casos hubieran tenido la trascendencia motivada y yo creo que dirigida por el doctor Filartia hubieran tenido esa repercusión a nivel internacional. Acá hay casos de paraguayos desaparecidos cuyo conocimiento queda acá dentro de la frontera. No trascendió del país. Entonces, en ese sentido yo adoro mucho el trabajo del doctor Filartia que no cesó en denunciar, en informar y en llegar a las instancias de culpabilidad de quienes al menos se cree que fueron los autores materiales. Gracias. 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 Gracias.